Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Espera, don tu palabra, me regalas alabanza, me regalas melodía, y tú no me dejas caer. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Y ya está perfecto. Oh, Padre mío, si es posible, pasad a mí esta copa y lo que yo quiero hacer. Grande su misericordia, su justicia y su amor. ¡Aleluya! El sacerdote perdento, el sustituto vitalio. Es el cercano pariente que mi alma ha rescatado. Es el cordero inmolado, antes que del mundo fuese. No había pecado el hombre que ya estaba preparado. ¡Aleluya! 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 Salte a buscar, he visto tu amor, y me puse a llorar, y siento tu perdón, y sales a buscarme no importándote, mi herida, yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus maridas. Salte a buscar, he visto tu amor, y me puse a llorar, y siento tu perdón, y es que no hay otro como tú, y es que no hay otro igual a ti, eres inigualable, eres inigualable, tú eres Dios, y es que no hay otro como tú, y es que no hay otro igual a ti, eres inigualable, tú eres Dios, y es que no hay otro igual a ti, eres inigualable, eres inigualable, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, no le pongas medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, no le pongas medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin, incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén, incomparable, incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén, incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén, incomparable, incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén, sólo tu gracia me ha sostenido, nació, murió en la cruz y resucitó, sólo tu gracia me ha sostenido, nació, murió en la cruz y resucitó, aleluya, resucitó. Tú que creaste en los cielos y la tierra, tú que le diste a los mares estatutos, tú siendo rey, señor y creador, tu santo trono por mí abandonó. Allá en los cielos ángeles le adoraban, aquí en la tierra los hombres le negaban, amaron mal las tinieblas que alaban y despreciaron la palabra de Jesús. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. ¡Vamos! 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 Amor ¡Ay! Tú que creaste los cielos y la tierra Tú que le distes alo oma de esa estatura Tú seva rey, señor y Creador Tu santo crono por mí abandonó Allá en el cielo ángeles de adorar aquí en la tierra los ojos amaron más las tinieblas que daban y despreciaron la palabra de Jesús Quiero servirte Quiero servirte Quiero adorarte Quiero entregarte mi corazón Vengo a repirte mi salvador Vengo a llevarte mi orador Dame la oportunidad Señor de demostrarte a la vida de mi amor por aquí es una la verdadera Dame la oportunidad Señor de mi esperarte la calidad de mi amor por ti Dame la oportunidad no quiero que simplemente sea paz y profunda el amor que por ti sirvo es un amor de verdad oh padre yo quiero amarte y te lo quiero demostrar como no voy a amarte como no voy a amarte como no voy a amarte si tú me has amado primero como no voy a amarte como no voy a amarte como no voy a amarte si tú me has amado primero oh señor oh padre mío si desde que yo te conozco tú me has llenado de alegría y mi corazón te conozco oh señor oh padre mío levanta tus manos que no te conozco tú me has llenado de alegría y mi corazón te conozco como no voy a amarte como no voy a amarte como no voy a amarte si tú me has amado primero si tú me has amado primero por favor si ese aplauso es para Dios levanten su mano ahora empiecen a aplaudirle fuerte 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 vaya corazón que alegría 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 alegría